En primer lugar, decir que la Marquesina no mató a nadie. Ese teniente colombres y un trapocero y un jicho. Que se prepare, que voy a meter una querella que va a flipar. Otra cosa, el paradiso de la Marquesina no me da ganas de decirlo. ¿Qué pasa? La ley me ampara, así que callad, borregos. Finalmente, un mensaje a toda la gandalla que no está viendo. Escuchad, imagantes. Dejar pufos, yo muy guapo. Pero la cárcel es muy dura. No hay más que verlo en esas películas, por ejemplo, en la esposa de medianoche. O quiso acabar desnudo en una cárcel turca. Pues entonces, llama al 1-900, abogadón. Estáis tardando. Soy peruero. Quiso acabar desnudo en una cárcel. Sí. Música... Gracias por ver el video.